Y con el que hacen los éxitos, Robin Revilla Robin Maravilla Que bonita se ve la muchacha Que bonita se ve la muchacha Y que la ve, y que la ve enamorada Ilusionada, enamorada, ilusionada Ella no es nada para ti Pero es todito para mí Ella no lo quiere aceptar Él nunca la ha podido amar Que linda está esa muchacha Pero ella está enamorada Que linda está esa muchacha Pero ella está enamorada Grupo Maravilla De Robin Revilla Que bonita se ve la muchacha Que bonita se ve la muchacha Y que la ve, y que la ve enamorada Ilusionada, ilusionada, ilusionada Ilusionada, enamorada, ilusionada Que linda está esa muchacha Pero ella está enamorada Que bonita sea novela Que con pollita se ve la muchacha Que con�le a la muerte Que le geschrieben Lo que mantiene a la Але ¡Gracias!